Hola chicos como estan? Bienvenidos una vez mas al canal Y esta video reportando sobre lo del temblor Que fue de 7.1 con epicentro en Morelos Estamos viendo ahi todo tirado Se cayo de la parte de arriba No machi No machi se despigui lo de la bandera Eso fue lo afectado El 19 De septiembre del 2017 Treinta y dos años despues De El temblor de De El 19 de septiembre de Mil ocho Mil novecientos ochenta y cinco No machi Aqui en Tlaxcala Hubo afectaciones en la cúpula De San Jose Eso fue lo que hasta ahorita Se ha registrado mas fuerte en Tlaxcala De que se cayo toda esa parte de la cúpula Incluso atras Tambien hay daño Y en la parte de arriba Si No 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 y i 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